Gracias, Presidenta. Me parece de verdad muy desafortunado lo que están haciendo la mayoría a través de reservas. Echan a perder el trabajo de casi un año que emprendimos en las comisiones de gobernación y de pueblos y comunidades indígenas a través de reservas. Y eso no se vale. No se vale porque no tuvo caso entonces ir a hacer foros de consulta y escuchar a pueblos y comunidades indígenas para venir a modificar, después de discutido en la comisión, el dictamen a través de reservas. Entrando por la puerta de atrás y generando modificaciones que van en contra del espíritu de la ley de consulta. Una fue la reserva para quitarles presupuesto. Que digan lo que digan, al final de cuentas es eso. Para los pueblos y comunidades indígenas no podemos pedir más presupuesto. Tienen que ajustarse a lo que hay. Pero la otra reserva que también ustedes votaron, y no sé ni siquiera si se dieron cuenta y lo hicieron de manera consciente o no. Fue para establecer que aquellas consultas que tengan efectos suspensivos y que afecten a más de uno de los pueblos y comunidades indígenas, solo va a ser considerada cuando sea aprobada por mayoría absoluta. ¿Saben lo que significa eso para los que no han visto este dictamen? Vean lo que ha sucedido con el Tren Maya. Lo que dice esta modificación que le acaban de meter al dictamen, es que en una obra como el Tren Maya, si se consulta a varios pueblos y comunidades indígenas por donde va a pasar el Tren Maya, tiene que haber mayoría absoluta de todas las asambleas para que tenga efectos suspensivos. Si no, no se acepta. Esto es una trampa. Esto significa no atender lo que dicen los pueblos y comunidades indígenas si lo acaban de meter en una reserva. modificando el sentido de la Ley de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas. Es muy lamentable. Y la reserva que les vengo a presentar, que espero que la escuchen y la aprueben, porque es fundamental. Durante la discusión en comisiones, insistí en que todo el tiempo se considerara la voz de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas. Eso llevó a que se considerara un eje específico durante los foros de consulta y que al mismo tiempo se considerara un capítulo específico en la ley, que contiene solamente tres artículos. Uno de esos artículos, el artículo 51, establece que los sujetos consultados deberán armonizar los derechos específicos de las mujeres indígenas con las normas e instituciones comunitarias bajo un criterio de máxima participación. Dice, y en todos los casos, se deberá verificar la pertenencia de las mujeres a los pueblos indígenas y afromexicanas consultadas. Es decir, con este artículo están estableciendo un requisito exclusivo para las mujeres en las asambleas. A las mujeres les están exigiendo que confirmen su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena para poder formar parte de esa asamblea, para poder formar parte de esa consulta. Y eso no lo podemos permitir. La reserva que estoy presentando en este momento busca justamente eliminar ese requisito específico que solamente se hace a las mujeres. En ninguna otra parte de la ley hay un requisito parecido para los hombres, porque además no debería de ser. A nivel internacional, lo único que se exige para ser considerado parte de un pueblo y comunidad indígena es la autoadscripción. Y en ese sentido, no podemos pedirle a las mujeres que ellas demuestren la pertenencia a una comunidad para tener el derecho de ser consultadas, porque eso, en los hechos, limitaría su participación. Con esta reserva espero, compañeras y compañeros, que tengan la voluntad realmente de estar del lado de las mujeres o de otra manera seguir haciendo todo una simulación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.